Los países están como en momentos diferentes, ¿no? Porque, bueno, debido a la situación política, siempre las negociaciones para que se inicien los procesos de coordinación a nivel nacional, pues siempre van como a ritmos diferentes, ¿no? En ese sentido, América Latina probablemente es la región más avanzada, ¿no? Y parte de países árabes y África, en particular Túnez y Mozambique. Egipto firmó recientemente la iniciativa, o sea, que están iniciando. Y en el caso de Pakistán y las Islas Salomón, se acaba de lanzar oficialmente el programa conjunto, ¿no? Y en Kiribati, Camboya y Vietnam se están finalizando los planes de trabajo y el lanzamiento oficial se va a hacer a final de año, ¿no?